Le puede suceder a cualquiera. Era muy exitosa. Tenía un gran futuro. Seducidos con promesas. Me dijo que podía confiar en él. Engañados con mentiras. Empezó a controlarme cada día más. Influenciados hasta hacer lo inimaginable. Se apoderó por completo de mi mundo. Manipulados. Viernes a las 9 de la noche. En Investigation Discovery. Viernes a las 9 de la noche.